Hola, ¿qué tal? Yo soy Katerin y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer este maquillaje, como pueden ver, que es para año nuevo o para una fiesta especial que quieran usar. Como se pueden dar cuenta, no es muy recargado, pero tampoco es como muy natural para salir así todos los días. Así que espero que de verdad les guste mucho, no es tan complicado, es un maquillaje muy sencillo, pero que te resalta un poco más como la mirada. Así que empecemos a ver el vídeo. Voy a aplicar la base uniformemente, como se pueden dar cuenta no tengo tantas imperfecciones, así que me va a ser un poco más fácil. Voy a tomar una esponjita y voy a empezar a infuminar todo lo que apliqué de base. Con este corrector voy a resaltar algunas facciones y voy a iluminar la mayoría de las partes, como se pueden dar cuenta, debajo del ojo sobre todo, y lo voy a infuminar muy bien. Ahora, para iluminar esta zona de las cejas, voy a coger con mi corrector y una brochita, y voy a empezar a enmarcar las cejas, de tal manera que se vean muy pulidas. En la base voy a tapar también las imperfecciones, porque no quiero iluminarlas y resaltarlas, sino que se adecúen a la base que estoy utilizando. Ahora, con unos polvos compactos, voy a darle un poco de dimensión a mi rostro. Como se pueden dar cuenta, soy un poco blanca, así que esto va a ser las cosas más fáciles. Voy a pasar a hacer mis cejas, y utilizo este kit, utilizo los dos colores, entonces voy a hacer mis cejas como normalmente las hago. Y ahora con este cepillito, que yo lo doblo de esta manera para que sea más fácil, voy a peinar y difuminar mis cejas. Voy a tomar un poco de vaselina, y voy a hacer como si estuviera aplicando pestañina, para poder tener esta función, y que las pestañas se vean muchísimo más. Ahora voy a encrespar las pestañas, y voy a contar 20 segundos por cada ojo. Las voy a peinar con otro cepillito, para separarlas y alargarlas. Ahí ya pueden ver la diferencia. Ahora voy a aplicar un poco de vaselina en mis labios. Para los ojos voy a tomar el color más claro que tenga, y lo voy a poner en el arco de la ceja, justo debajito, para que se vea muchísimo más. Para empezar voy a mezclar dos colores, el naranja y el rosado, y lo voy a poner justo en la cuenca de mi ojo. Y difuminándolo también hacia el párpado móvil. Voy a difuminar un poco y voy a hacer lo mismo en el otro. Ahora voy a tomar tonos cafés, y esto le va a dar un poco de dimensión al ojo, entonces lo voy a poner también justo en la cuenca. Y ahora voy a difuminar un poco los dos colores para que se vayan juntando. Voy a tomar el negro y voy a empezar a aplicarlo de forma triangular hacia adentro del ojo, difuminándolo muy bien con los otros colores. Ahora voy a hacer una especie de delineado pequeño con la sombra, y esto va a hacer que el ojo se vea un poco más impactante. Y lo voy a difuminar un poco. Ya voy viendo que tengo el resultado que quería, voy a aplicar un poco de vino tinto moradito en la parte del comienzo del ojo. Voy a aplicar la sombra negra en las pestañas inferiores del ojo, y voy a empezar por la parte de atrás, hacia la de adelante, para que la de atrás esté muchísimo más cargada y que el ojo se vea hacia arriba. Y ahora voy a tomar una sombra clarita y la voy a poner justo en el comienzo del ojo. Y ahora con un moradito clarito, voy a ponerlo en la parte del comienzo de las pestañas inferiores para que se vea muchísimo más difuminado. Voy a delinear mis ojos y esta vez lo voy a hacer con un lápiz. Voy a delinear la parte interna para que se vea mucho más destacada la mirada. Y también la parte de arriba, entonces voy a coger con un ojo el delineador líquido. Y en el otro voy a utilizar mi lápiz. El delineado tiene que ser muy grueso y este efecto le da a que el ojo se vea muchísimo más grande y como más impactante. Ahí pueden ver la diferencia entre el delineado grueso y el delineado delgado, así que lo voy a hacer con delineado grueso en los dos. Voy a aplicar un poco de pestañina. Mis pestañas son muy cortas, así que el truco de la vaselina me funciona perfecto. Voy a aplicar un poco de rubor y voy a aplicar una naranjita para que sea acorde al maquillaje que tengo. Y voy a aplicar un labial no muy fuerte como el color de mis labios. Para que este maquillaje me dure muchísimo más voy a aplicar sombras encima, entonces voy a coger los colores que más se parecen y los voy a ir aplicando encima para que se vean. Primero los labios más bonitos y segundo que me dure muchísimo tiempo más. Voy a aplicar un poco de iluminador. Y este sería el look final. Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje, como se pudieron dar cuenta es súper sencillo, no es nada complicado. Lo pueden acompañar de una muy buena pinta, algo quizá no muy exagerado, pero tampoco tan opaco. Pueden utilizar lentejuelas, pueden usar cualquier cosa, igual se van a ver súper bien. Siento que a este tipo de maquillaje le quedaría muy bien que se encrespen el cabello, no sé, que se hagan unas ondas naturales. Y se vería súper, súper bien para año nuevo. Creo que yo me lo voy a hacer también. Así que de verdad espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden que en las redes sociales me pueden encontrar como Katamorea o Katanlu, acá les va a estar apareciendo igual. Si quieren ver más videos de maquillajes, pueden entrar a la parte de aquí, le dan click y ahí les van a aparecer algunos videos que he grabado. También para maquillajes, ya sean especiales o no. Así que espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje, que se animen a hacerlo. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!